La selección mexicana empató 3-3 en un apasionante partido contra Uzbekistán, gracias a los goles de Raúl Jiménez y Uriel Antuna. Sin embargo, el tricolor no dejó las mejores sensaciones, y César Huerta, que disputó su segundo partido bajo las órdenes de Jaime Lozano, recibió la fuerte crítica de Cristian Martinoli. El chino incluso fue titular, jugó 77 minutos y antes de ser sustituido por una de las bandas donde realizó un túnel y un jugador de Uzbekistán, y terminó enviando un centro a la nada. En la transmisión de TV Azteca, el famoso narrador expresó su malestar. La gente se emociona porque metió un túnel Huerta, luego el centro fue horrible, se la terminan componiendo, las cosas como son. Si es un gran desborde importante, pero si el centro es malo, pero pues la jugada, son como todas las que hacen Tuna. Son lo mismo, mete un centro correcto, mete un centro para competir. Señalo Martinoli, a mí me encanta que vengan nuevos jugadores, es más, lo estoy pidiendo a gritos ahora que venga un nuevo jugador a la selección y que haga una jugada y ya lo ponemos como que es el nuevo Cuauhtémoc Blanco. Paremos la mano. Está bien que estemos necesitados, pero tampoco exageremos, porque si no vamos con esa ola, por eso nos ahogamos en el Mundial. Agregó el narrador de TV Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!